Cuando analizamos el código de este formulario, NetBeans coloca muchos comentarios que no los necesitamos, los voy a borrar. Momentáneamente los voy a borrar. Hay mucho código basura que genera, eso es una realidad. No lo necesito. Y quería mostrar que el formulario es una clase que extiende de la clase GFrame. La clase GFrame está dentro del paquete JavaXSWim. Esta declaración, si yo coloco así, también sirve, pero tengo que importar la clase GFrame de esta forma. NetBean no colocó el import, pero es válido. Hay un constructor. El constructor de la clase llama al método InitComponent. El método InitComponent está acá oculto y está en gris. Si yo lo intento editarlo, no estoy presionando teclas en el teclado, no puedo modificarlo. ¿Por qué? Porque lo está controlando el IDE. Cada vez que yo arrastro un control y cambio una propiedad de un control, el IDE se encarga de escribir este código por mí. Si yo no usara el IDE tendría que escribir exactamente el mismo código o parecido. Pero la parte gráfica se la estamos delegando al IDE. El método InitComponent dibuja los componentes es llamado en el constructor. De por sí hay acá, abajo también controlado en gris, ¿no? Un atributo que es el jLevel, o sea, la etiqueta que se agregó. Y quería mostrar que se inicializa la etiqueta. SetTitle se le pone título al formulario. Y acá se van cambiando propiedades de este objeto, etiqueta. Es como que el formulario tiene un atributo declarado acá al final. Declarado acá al final, pero tiene un atributo que es del tipo jLevel, o sea, un atributo que es, ¿sí? Un tipo de datos no primitivo. Y yo acá lo que estoy es cambiando las propiedades de ese atributo. Se le está poniendo la nueva fuente, el nuevo color, ¿sí? Se le está poniendo el texto que es holamundo. Más acá abajo viene un código que resulta bastante complejo. Es el layout del formulario. O sea, la organización. Por ahí, si alguien escribió a mano este código, no hizo tanto lío. Esto lo escribió un robot. Es el layout. Si alguien lo escribió a mano, trabajó por coordenadas. ¿Sí? O sea, permiso. Clic con el botón derecho. SetL layout. Y posiblemente trabajó en absoluto, no en free design. Ahí lo migré a absoluto. Y quería mostrar que el código en este momento es mucho más simple. ¿Por qué más simple? Porque está trabajando los elementos por coordenadas. Acá agregó al panel de contenido, el shape level, y le puso estas coordenadas. Termina siendo mucho más sencillo. A lo mejor hay gente que no lo hace así y usa la property set bounds para poner las coordenadas en lo mismo. ¿Sí? Pero en forma estándar, como esto lo hace un robot, no lo escribimos nosotros, solemos trabajar con free design. Volví a Lashout free design. Free design tiene un código mucho más complejo, pero a mí no me interesa. Total, no lo vamos a escribir nosotros. ¿Sí? Si usamos un builder de este tipo, lo maneja el IDE. Si no tuviéramos este tipo de builder, si lo escribiríamos, haríamos coordenadas, ¿no? Pero quería mostrar que si yo agrego un segundo label, no sé si ven que el IDE me ayuda a fijar el margen izquierdo. Y si ahora arrastro y cambio la longitud de este label, me ayuda con el margen derecho para que queden alineados. Esas ayudas las puede hacer el IDE gracias a ese tipo de Lashout. Si usáramos un Lashout sencillo por coordenadas, no podríamos establecer o no podríamos tener esas ayudas de alineamiento. Por lo tanto, por ahora, ese código, parece Lashout, es una situación que me interesa.